Horóscopo de Géminis para hoy, 14 de octubre. Tendrás ideas nuevas en el trabajo Géminis y debes ponerlas en práctica, son buenas. Puede que haya conflictos en tu entorno, procura no involucrarte como sea. Tienes tendencia a gastar de más y debes intentar controlarlo de algún modo. Puede que tu pareja te sorprenda con un detalle que te ilusione bastante. No prestes mucha atención a los rumores o comentarios, sigue tu intuición. Tendrás noticias inesperadas y positivas sobre alguien que te interesa. Te encontrarás con situaciones difíciles, pero la resolverás con prudencia. Estás bien, te sientes saludable y optimista, entras en una buena racha. No le temas al futuro, aunque en estos días no te vaya bien del todo, cambiará. Deberías tomarte un descanso, si te recuperas lo verás todo mucho mejor. Los astros te favorecen y tu salud será estupenda, te sentirás muy bien. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.